¿Cómo? Pides una senda trazada en el destino Y voy por mi sendero tratando de vencer Sufriendo mil dolores a fuerte peregrino Y a fuerte peregrino creyendo en el placer Enfrente al horizonte con árbol y arquivino Promete que mis sueños cumplidos han de ser Detrás donde se agolpan las plumas del camino Resurgen las queridas imágenes de ayer Estamos aquí en Radio La Habana En uno de los estudios que gentilmente nos han cedido Para conversar con la abogada Rosa Meneses Alvisu Campos Gracias por tu tiempo No hay de qué, al contrario, gracias a ti Nieta de Pedro Alvisu Así es Nombre fundamental para Puerto Rico ¿Qué significa? ¿Quién era Alvisu para Puerto Rico? Alvisu para Puerto Rico significa el padre de la patria Significa la figura más amada Más querida Más apreciada incluso por sus enemigos O por aquellos que no creen en los ideales Que él sostuvo toda su vida Que es el ideal de la independencia Amado por todos los independentistas No importa de cualquier grupo que fuera Y por los anexionistas incluso Los que quisieran ser parte de Estados Unidos Respetado Se habla de Alvisu Campos Y todo el mundo Guarda Respeto y silencio Si es de él que se está hablando Aún en este Puerto Rico Y lo interesante es Que Alvisu Campos Lo que él dijo hace 80 años atrás Está pasando hoy en Puerto Rico Exactamente lo que él dijo ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que la colonia es la colonia La colonia no ha cambiado A la colonia la vistieron La disfrazaron Le pusieron un vestidito de niña bonita En el 53 Perdón En el 52 Con lo que ellos denominaron Estado libre asociado El Congreso de los Estados Unidos Dictó una ley Que fue la ley 600 Mediante la cual Se suponía Que iba a hacerse una consulta Al pueblo de Puerto Rico Para que el pueblo de Puerto Rico Eligiera un gobierno propio En una asociación con Estados Unidos Un pacto o convenio Y lo hicieron Primero Hicieron un referéndum Para ver si los puertorriqueños Estaban de acuerdo con hacer esto Dijeron que sí Entonces nombraron una asamblea constituyente Que esa asamblea constituyente Tenía como molde Para poder actuar Las leyes de Estados Unidos Como en primer lugar La ley Jones Que era la ley básica En ese momento La ley que establecía O la ley de relaciones federales Como se denomina esa ley Que es la segunda ley Que promulga a Estados Unidos Para darle carácter civil A la invasión del 98 La ley 600 Viene supuestamente A sustituir la ley Jones Pero mentira No la sustituye Lo único que hace es Que la modifica Pero no la deroga Está vigente la ley Jones Primero entonces Nombran esta asamblea constituyente Que tenía ese molde De la ley de las relaciones federales Y la constitución De los Estados Unidos O sea Que esos constituyentistas Llamados constituyentistas Del 52 En Puerto Rico No eran constituyentistas Nada Porque estaban Constreñidos Por esa camisa de fuerza De las propias disposiciones legales De los Estados Unidos No podían hacer nada Que contraviniera El estatus principal Que era La colonia Así que Pero elaboran esto Y con eso Ellos acuden a Naciones Unidas En el 53 Y logran Que la asamblea general Logran mediante un engaño Obviamente Porque esto es Un pacto convenio Jamás existió Después vas a ver Por qué no existió Pero logran Engañar a la comunidad internacional Y evitar Tener que rendir El informe Que todos los países Administradores de territorios Bajo su dominio Tienen que rendir Bajo El artículo 73 De la constitución De las Naciones Unidas Es lo que se llama Los territorios En fideicomiso Todas esas potencias Que administran Un territorio Tienen que rendir Un informe Del desarrollo social Político Económico De ese territorio Encaminado Hacia su independencia Porque ya Como todos sabemos Ya Las Naciones Unidas Hace rato Ha dicho que Se tienen que acabar Las colones En el mundo ¿Verdad? ¿Qué pasa? Con eso del Estado libre Asociado Como fue Que denominaron A la mona Que vistieron De seda Pues Ellos Logran Salirse De tener que Rendir ese informe Y poder hacer uso De territorio Puerto Riqueño Y de sus habitantes Como les diera la gana Sin tener que rendir Ningún informe Porque otra de las cosas Que obliga La carta De las Naciones Unidas Es A que los países Administradores Tienen que respetar Los recursos naturales De esos territorios ¿Verdad? No tener que rendir informe Ellos pueden hacer Lo que les diera la gana Lo cual hicieron Durante todo ese tiempo ¿Qué sucede? Que en 2016 Estados Unidos Tanto el poder ejecutivo Mediante unos informes De Casablanca Como El poder judicial Mediante varias decisiones Que Que Es Que Es Que Es pidieron en ese año Y el poder legislativo Mediante la ley Promesa Reconocieron Que Puerto Rico Es un mero Territorio Una Posesión Que se Rige bajo La cláusula Territorial De la constitución De los Estados Unidos Y que ese tal Pacto Convenio Nunca existió Y que la soberanía De Puerto Rico Reside total Y completamente En el Congreso De los Estados Unidos ¿Y cómo está la situación Interna hoy En Puerto Rico La población La ciudadanía Está terrible ¿Por qué Está terrible? Porque cuando se Pasa la ley promesa Hasta que te estoy hablando Que se dio en el 2016 Que entró en vigor En el 2017 Imponen Una junta Que se denomina Junta de control fiscal De cinco personas Que nombra El presidente De los Estados Unidos Que está Sobre El llamado Gobernador De Puerto Rico Porque Lela Permitía unas elecciones Cada cuatro años Bueno, era un gobernador Una llamada Asamblea legislativa Que no legislaba nada Y un gobernador Que no gobernaba nada Más que en asuntos Meramente locales Porque no tenía Ningún poder En los asuntos Vamos a decir Fundamentales De cualquier nación Como fronteras Como inmigración Como aduanas Como la ciudadanía Como en las áreas comerciales Los tratados internacionales Nada de eso puede ser Puerto Rico Todo eso reside En Estados Unidos Todo ese poder Está en Estados Unidos Como toda la cuestión financiera En manos de los Estados Unidos Bueno Entonces esta Junta de Control Fiscal Es un poder supra Por arriba Del llamado Gobierno de Puerto Rico Que quedó Inoperante Muñeco Más muñeco todavía De lo que era antes ¿No? Y este Eso 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 Motivó Una exacerbación En el pueblo de Puerto Rico Muy grande Porque nos dimos La gente se dio cuenta De que Que está pasando ¿No? Y hubo unas grandes movilizaciones En ese En ese momento Entre el 2016 Y el 2017 Pero ¿Qué pasa? Que llegó María El huracán Ahora Este año Y destrozó Puerto Rico Y se llevó a cabo La segunda ocupación militar De Puerto Rico Por Estados Unidos Aprovechando el huracán Aprovechando Ese ha sido El anillo al dedo Para los yanquis ¿Sabes Rosa? Que se difundieron Unas imágenes Muy tristes De Donald Trump Que tú Seguramente recordarás La vi aquí La vi aquí Porque yo estuve allá Cuando el huracán Y Y lo que Tienes que saber Que hay cosas Que no se difunden A nivel internacional Sí, claro Claro Temas que tú me estás contando Claro No se difunden No, no se sabe Porque los medios Son de ellos ¿Puede ser que esté en ebullición El tema De un movimiento social Muy fuerte Buscando la independencia De Puerto Rico? Hoy en día Es muy difícil Es muy difícil Porque en primer lugar Se perdió toda la comunicación La conectividad cero La telefonía cero Todo se fue al piso La electricidad cero Ahora están Tú sabes cómo están tratando De arreglar la electricidad Que se fue al piso Cero Total Todas las torres Empatando los cables viejos ¿Cómo tú vas a empatar cables? Tienes que contar todo de nuevo Pero están empatando ¿Por qué? Porque no les interesa Que el puertorriqueño Verdaderamente Pueda tener Condiciones Para poder Reestructurarse O levantarse nuevamente Como un pueblo Vamos a decir Viril Para oponerse al imperio Porque ahora ellos Invadieron Llegaron barcos Más de 60 barcos Militares Llegaron Sabes que es difícil De comprender para nosotros El Puerto Rico Estadounidense Y el Puerto Rico Latinoamericano Por ejemplo En muchas competencias deportivas Puerto Rico Es Puerto Rico Claro Y eso se debe A las luchas De los nacionalistas Porque fueron ellos Los que hicieron Que en Guatemala Por primera vez Desfilaran ¿Cómo se llama? La delegación puertorriqueña Con la bandera Y se tocara el himno De este puertorriqueño El himno nacional No el de Estados Unidos Lo que motivó Que el embajador Yankee En ese momento Se fuera del estadio Pues qué pena Pero eso fue una lucha Fueron cosas Que se hicieron En aquella época ¿Verdad? Pero qué pasa Que el imperio Es hábil El imperio Es muy hábil Nosotros no podemos Dejar de reconocer Que el enemigo Es hábil Es inteligente Sabe actuar Tiene paciencia Programa todo Se organiza Con ojos al futuro Se organiza Y a Puerto Rico Lo tienen dormido Con más del 60% De la población Que vive De las dádivas Que le da el imperio No trabajan Más de tres generaciones Que no conocen La cultura del trabajo Que reciben Un cheque Un dinero Que le depositan Que vas con la tarjetita Y lo sacas De la caja Para comer Que te pagan El alquiler Que te pagan La electricidad Que te pagan El celular Porque te dan Un celular además Porque ya ahora Ya hasta celular Te dan Tú crees que esa gente Se va a rebelar Jamás Porque la mano Que te da de comer Tú jamás La vas a morder Así que esa gente Está dormida No importa Que haya venido El huracán No importa Que Trump Les haya tirado Papel higiénico En la cara Que se haya burlado De ellos No importa Que haya llegado A un barco militar Hospital Y que no haya visto A nadie Y que los Y todos esos militares No hayan hecho nada En un país Que está devastado Que se estaba Muriendo de hambre Y de sed Que ahora está muriendo De las enfermedades Que hay No importa eso Porque esa gente Siempre cree Que el yanqui Como quiera que sea Es lo mejor que hay Porque es el que me da de comer Estamos en Radio La Habana Con la abogada Rosa Meneses Salviso Campos Hablando De Puerto Rico Para quererte Hay que entender Continuamos aquí En los estudios Radio La Habana Con Rosa Meneses Salviso Campos Rosa La descendencia De Pedro No nació precisamente En Puerto Rico ¿No? No ¿Tú por ejemplo? No Porque es que mi abuelo Fue a la cárcel ¿No? Varios años Y en el 48 Estandole en la cárcel Le pide a mi abuela Que estaba haciendo La campaña Por la escarcelación De los presos Que mi abuela Era peruana Ellos se conocieron En la Universidad De Harvard Cuando ambos estudiaban Ella un doctorado Y ella era doctora En ciencias naturales Y biología Y él estaba haciendo Derecho Él se graduó De derecho En arte y literatura En ingeniería química En ciencias militares Hablaba seis idiomas Entonces ella Le pidió que se fuera Al Perú A casa de sus padres Porque la situación En Puerto Rico Estaba demasiado difícil Para la familia Mucha persecución Mucha represión Y entonces ella Se va para 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 Lima Pero ¿Qué pasa? Que antes de eso Como parte Vamos a decir De la condena De mi abuelo Que recuerda Que a los puertorriqueños Con la ley 11 En el 17 Les imponen La ciudadanía yanqui O sea Puerto riqueño Que nazca donde nazca Nace con la ciudadanía Estadounidense En el documento De identidad Digamos Es ciudadano yanqui Es ciudadano estadounidense Entonces Pero como es una ciudadanía Que es Se recibe Por una ley Es una ciudadanía Estatutaria No es Sanguínea O sea Por nacimiento Sino por Esta Por una ley Que te la concede Pues entonces Cuando mi abuela Estuvo en la cárcel Le quitaron La ciudadanía Al quitarle La ciudadanía A él Mi abuela La perdió Porque en aquella época Las mujeres O los hombres En el Perú Que se casaran Con un extranjero Perdían la ciudadanía Peruana Y adquirían La del cónyuge Y ella la perdió Y detrás La perdieron Los hijos Porque a ninguno Le renovaron Los documentos Estadounidenses Pasaportes Ni nada Entonces Mi abuela Se vio Impedida De regresar A Puerto Rico No regresó A Puerto Rico Y no vio Después del 50 A su esposo Hasta 8 días Antes de que muriera Porque nunca más La dejaron entrar A Puerto Rico Estando ella En Nueva York Porque en el 61 Por interés Primordial De Fidel Castro A mi abuela La nombran Secretaria General De la misión De Cuba Ante las Naciones Unidas Y ella fue diplomática Y emitió Juan Juan Huarbe En la misión Hasta el 67 En fin ¿Qué pasa? Que por esa razón Todos los nietos Alviso Nacimos fuera De Puerto Rico Y él no conoció A sus nietos Porque estaban En la cárcel Y no nos dejaban Entrar a Puerto Rico Entonces Al único nieto Que él conoció Fue A mi hermano mayor En el 48 Cuando él regresa De la cárcel De la primera etapa Que está en la cárcel Regresa en el 47 En diciembre del 47 Y en el Principio del 48 Viaja mi mamá Porque en diciembre Del 47 Nace mi hermano Y viaja mi mamá Que logra viajar Porque consigue Un pasaporte peruano Y logra entrar Porque ella se casó Con un peruano Y logra entrar A Puerto Rico Con ese pasaporte Con su hijito Que recién había nacido Hay una famosa foto De él Sentado Con un bebé Que le está cogiendo La oreja Está mi mamá Está su esposa Mi abuela Y están sus dos hijas Mi mamá y mi tía Esa foto Ese bebé Es mi hermano Es el único nieto Que él conoce Bebé Y después lo va a conocer Cuando mi hermano Cumple 15 años Que después de muchos trámites Lo dejan entrar A Puerto Rico Y lo dejan visitar A mi abuelo Acompañado De los agentes Del FBI Ahí está la foto De el muchacho De 15 años Entra con dos agentes Del FBI A ver a ese abuelo Por eso cuando A él lo indultan En el 64 Ya se iba a morir Ya sabían que se iba a morir Y por eso lo indultan Para evitar que se muriera En la cárcel Nosotros viajamos Para acá con mi mamá Que es la primera vez Que yo lo veo Que nosotros Conocemos a mi abuelo Cuando dices acá Dices La Habana Perdóname Me ubiqué en Puerto Rico En Puerto Rico Perdóname Me ubiqué en Puerto Rico Es cuando yo recién Conozco a mi abuelo Y es un Fue un encuentro Muy A mí me emociona muchísimo Ese encuentro Porque Mi abuelo para mí fue ¿Cómo decirte? Acuérdate Una niña Los niños no es fácil De entender El tener un padre O un abuelo Preso Y en mi colegio Todo el mundo sabía Cuando yo era niña en Lima Que yo tenía a mi abuelo En la cárcel Pero yo me sentía Muy orgullosa de mi abuelo Para mí Mi abuelo Lolita Lebrón Oscar Collazo Todos ellos eran Mis héroes Como los héroes De las historietas Superman Y Batman No, no, no Yo leía desde muy niña Mis hermanos y yo Y nos leíamos Todos aquellos Libros que había Revistas que había Que mi mamá tenía En la casa Sobre Estos puertorriqueños ¿Verdad? Que estaban fotografiados Entonces ¿Cuántos años En total estuvo Pedro En la cárcel? La mayor parte de su vida Estuvo preso La mayor parte de su vida Estuvo preso Y toda su vida Perseguida Pero hizo mucho trabajo A nivel continental Y una de las cosas Que yo quería narrarte Es Que hicieron Confeccionaron Una bandera de la raza Porque Que representara La unidad Latinoamericana Y caribeña Y esa bandera Tiene un fondo Como un fondo Como medio violeta Un fondo así Púrpura Un color así Y este Y tiene como La cruz potenciada Que era de la Como decía De los cruzados Más o menos Esa luz que llevaban Esa cruz que llevaban ellos Una cosa así Era mi recuerdo Pero Se hizo Un 12 de octubre En estos Estos países En Argentina En Uruguay En Venezuela Se hizo Y en Uruguay Había Un uruguayo Que se llamaba El Capitán Camblor Me parece Que el nombre De él era Yo no me recuerdo Bien si era El Capitán Agustín Camblor Te lo voy a Te lo puedo verificar Después Pero era El Capitán Camblor Y él Él fue El representante Del partido nacionalista En el Uruguay Y él hizo Todo Y con él Hay toda una historia Preciosa De todo ese trabajo Que se hizo Yo siempre he querido Encontrarme con alguien Que haga una pequeña Investigación Sobre esta persona Porque la última información Que obtuve No recuerdo Ni cómo Fue que él murió En la más Tremenda Pobreza Porque Fue muy Perseguido Fue muy Este Por sus Posiciones Que tenía en ese entonces Estamos hablando De la década De 30 Que fue cuando Se hizo todo eso La década de 30 Porque mi abuelo Adviene a la presidencia Del partido En enero del 30 Que es cuando le da el vuelco Al partido Para un movimiento Revolucionario Y donde empieza ya A hacer todas esas relaciones Con todos los movimientos Revolucionarios Del continente Y todas las más grandes figuras De ese momento Libertarias Y que pensadores De gente Que verdaderamente Estaban pensando En En la revolución En el cambio Esa fue la relación Que tuvo Tu abuelo Con Uruguay En Uruguay Sí, sí, sí Tuvo una relación Hermosísima Y como la tuvo Con Argentina La tuvo con Venezuela Porque él Admiró A los grandes Libertadores Como admiró A Artigas Como admiró A Aloy Alfaro Como admiró A Sandino Como admiró Bueno Es un comando Nacionalista El que ejecuta Al Oficial De contrainteligencia Yankee Que estuvo Con Somoza En el asesinato De Sandino Lo ejecutan En San Juan Y es un comando Nacionalista El que lo hace Así que Él era Un hombre De una mentalidad Además era un hombre De una cultura Tremenda ¿Verdad? Y Lo que yo Como te digo Cuando yo lo conozco Ya él Estaba paralítico Del lado derecho De su cuerpo No podía hablar Porque a él Lo torturaron En la cárcel Con radiaciones Tenía el cuerpo quemado Este Y Además le dio Producto de todo eso Le dio un derrame Y no le dieron atención Y jamás Le dieron atención Para él Poder Superar Hoy en día Todos sabemos Que un derrame Se supera Si tú pierdes Parte de un cuerpo Con terapia ¿No? Jamás le dieron nada A él lo mantenían Con unas pastillas Para mantenerlo Dormido todo el tiempo Dopado Y no darle nada Que pudiera Verdaderamente Superar su condición Y Cuando lo conozco Pues él Este Simplemente Con el brazo que tenía Que podía mover Que era el izquierdo Nos abrazó Lloró Rió A la vez Porque por primera vez Veía A cinco de sus nietas Que íbamos a hacer así Como una escalera Hasta la más chiquita ¿No? La más chiquita tenía Dos años Y Y para él fue Una cosa tremenda En los últimos tres meses De su vida Los pasó con nosotros Y Bueno Él Este Por lo menos Tuvo esa dicha Al final de su vida De poder compartir Con su hija Que él más quería Que era mi mamá Que era la La menor De sus tres hijos Y Este Y Mi abuela dice Que él Ella piensa Que Que él Supo que ella estaba ahí Cuando ella llegó Pero ya Él estaba Verdad Bueno Ocho días antes De morir Y como dijo Ella En En su Alocución A ley El fallecer El asesinato Se había consumado Él no murió En la cárcel Digo Él no murió En su casa Él murió En la cárcel Porque Porque a él Lo torturaron De una forma Brutal Verdaderamente brutal Rosa Gracias por Transmitirnos Tus emociones Gracias por tanta dignidad Y ojalá más temprano Que tarde Puerto Rico Y en todo lo que yo pueda Cooperar Contigo Por favor A las órdenes Tendríamos muchísimas cosas De que hablar Y de hablarte Del Puerto Rico Actual ¿Verdad? Seguimos en lucha Seguimos en lucha Con la abogada Rosa Menezes Salviso Campos Y por Puerto Rico Libre Más temprano que tarde Como digo Así es Gracias a los trabajadores Y a la gente De Radio La Habana Por permitirnos los estudios Y poder estar aquí Tranquilamente Conversando Con Rosa Gracias a ti Para quererte Hay que entenderte Para amar tu soledad Hay que sentir tu compañía Para decirte amor Hay que estar claro Hay que vivir la intensidad De un corto beso cada día Para quererte Para quererme Hay que entenderme Para amar mi libertad Hay que encerrarse en mi prisión Para decir mi amor Hay que estar claro Se necesita mucho más Que una caricia en el rincón Quiero de ahora en adelante En cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes Que aprenden a multiplicar eres donde contra el hijo Quiero decir A dans более spoiler Especialmente Que eso te devient Especialmente